¿Qué es eso? Ya, ya está Bueno, acá mostrará el río G Encontramos la orilla, acá en este lugar Una bolsa con dos o tres gatos en descomposición Y tal, entonces decidimos arrastrarla Hacia el lugar más alto Como acá vemos Para enterrarla Para que contamine lo menos posible al río Como ven acá Está en descomposición, por no hace muchos días El olor es horrible